El día de ayer hubo una charla muy importante entre la empresa Casarán y el Sindicato. ¿Cuáles han sido los acuerdos o qué puntos se han tocado, señor Mengol? Bueno, en primer lugar, tengan ustedes muy buenos días, señores periodistas. El día de ayer fuimos a una conciliación que realmente no se llevó a cabo por motivo de que salió un conciliador que realmente es una persona muy despotada, muy impulsivo, señor. Es el doctor José Juanilo Hernández. Este señor ya vino a ponernos reglas de juego, vino a imponernos, cosa que nosotros, el quien le habla como secretario general, no permitió esas cosas. ¿A quién ustedes están pidiendo para que sea en todo caso conciliador? Porque usted dice que esa persona no se merece. Bueno, nosotros lo único que hemos hecho es tratar de sacarlo a este señor de conciliador porque este señor no vale para ser un conciliador. Entonces nosotros hemos pedido, hemos solicitado a la ciudad de Lima, al Ministerio de Trabajo, que nos envíe un conciliador que posiblemente el día de mañana, miércoles, ya se encuentra aquí en Tujío y ya llevaremos a cabo el día jueves la conciliación que estamos esperando. Pero está latente lo del paro indefinido, ¿no? Sí, mire, nosotros estamos trabajando paralelamente. Estamos trabajando para el paro indefinido y esperando al conciliador. Posiblemente si logramos sacar con el conciliador, entonces prácticamente superaríamos el paro indefinido. O de no tener el conciliador, de llegar el conciliador y no conseguir nada, tenemos la asamblea delegado ya que el día viernes se va a llevar a cabo. El día jueves, ¿ustedes tendrán otra reunión en la reunión? Posiblemente sí vamos a tener la reunión con el conciliador de la ciudad de Lima que viene directamente del Ministerio de Trabajo. Debe ser una persona idónea, que debe estar en el centro, ¿no? Como el señor que usted menciona, ¿no? Bueno, nuestra central de trabajadores revolucionarios peruanos ha ido a hablar con la ministra Jara, creo que es Ana Jara, para mandar, especialmente queremos que venga una dama, porque es la que más, las damas hay más confianza que el varón, pero ojalá Dios mediante, pero va a venir un experto en innovaciones colectivas. ¿Qué le puede decir usted a la masa trabajadora? Bueno, yo a la masa trabajadora pido que tenga toda la confianza, siga manteniendo la confianza, siga manteniendo la paz, mientras que nosotros lleguemos al conciliador, si no llegamos ahí, nuestra huelga indefinida, como ustedes ya escucharon el día 28, el pueblo lo pedía huelga indefinida y no había ninguna solución. Pero yo mediante pido al pueblo de Casarrande que tenga toda la tranquilidad y la paciencia, que esto no va a causar mucho tiempo, porque el día viernes ya tenemos la asamblea delegada. Lamentablemente hemos tenido medios de comunicación que han dicho y siguen diciendo que el paro ha sido un fracaso y la verdad que hasta un ciego o un sordo se da cuenta de que todo esto ha sido un éxito. Ustedes saben que los medios periodísticos son comprados, se les paga para desinformar al pueblo, a la población, al país, se paga para que ellos les informen. Y a ellos les gusta eso, esos medios de comunicación que son pagados, que más quieren, para ellos es una ganancia. Por eso pierden credibilidad los diarios, porque desinforman al trabajador, desinforman la información. Imagínense, todo el mundo ha visto y estas marchas están a nivel mundial. Pero gracias a Dios que hay medios como El Valle de Chicama, otros medios de internet, elvallechicama.com, otros medios de internet, que pasan todo en internet e instantáneamente sale de nivel mundial. Es lamentable, es lamentable que los medios televisivos nacionales, como es la América de Televisión, Panamericana, toda esa frecuencia latina, que no saquen nada. Claro, ¿qué van a sacar? Porque ellos ganan un sueldo del Grupo Gloria con tal de que no dé a conocer el país como está, como sí, como está este país. Le decía a Mengole que ahora, instantáneamente, mientras ustedes estaban haciendo manifestación, en la charla, ya se estaba compartiendo en internet. Todos los peruanos, todos los casarendinos que están en el mundo han podido observar y también comentar. Y a favor de ustedes, nadie a favor de ustedes sabe quién. La gente los ha seguido atrás de internet. Justamente hemos tenido llamadas de Japón, Estados Unidos, Italia, Chile. Es cierto que todo esto, con la nueva tecnología, hoy todo el mundo ve, todo el mundo ya conoce lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en nuestro Perú. Y la gente se da cuenta de que los medios de comunicación grandes de Lima, prácticamente no hacen nada porque hay una buena publicidad. Tampoco nos interesa si no lo sacan, pero claro, pero deberían sacar, pero como ellos son asalariados del Grupo Gloria, ¿qué van a sacar? Pero gracias a Dios tenemos los medios de comunicación de aquí en Casa Grande, que ponen internet, YouTube y todo el mundo conoce. La lucha continúa de Armengor. Sí. Bueno, entonces son testigos de que el día 28 yo me expresé, donde el pueblo decía si no hay solución, la huelga continúa y eso es lo que vamos a hacer. Quiero yo que ustedes como periodistas esto lo pasen, de que nosotros, Armengor, está trabajando en una forma paralela. El paro indefinido, esperar el conciliador y nuestra asamblea de delegados que es este día viernes a las 5 de la tarde. ¿Sigue en pie el mismo pedido a la empresa o hay alguna variante en la cantidad que solicitan para...? Sí. Mire, nosotros habíamos pedido 600 soles de aumento, 5.000 soles de bono, eso sigue, eso se mantiene porque eso fue antes del paro, pero ya para eso hemos hecho una media fuerza que nosotros vamos a mantener la posición. Bueno, ya será con el conciliador, llegaremos a un buen acuerdo, a un buen arribo. Si fuera así y de lo contrario, ahí está el paro indefinido.